Salsa On You Salsa On You Bueno Estamos aquí Soy Cris de Salsa On You En Codonia, Alemania Con las dos Cobanas Más Cobanas de Alemania Mirta Mirta Ya estamos detenidos Mirta Y Anette Vamos a hablar un poco sobre Salsa Sobre Música Música Cubana, Música Latina La origen de todo eso Mirta, dime Cuanto tiempo vive aquí En Alemania Que haces por aquí Se apresenta para nosotros Salsa On You, por favor Hijo, yo vivo aquí ya hace 15 años Y que hago por aquí Hmm Eso es una buena pregunta, tú sabes Hmm Pero la mayoría del tiempo lo que hago es cantar Pero eso no hago ya una vez que tengo 5 años ya Así que ya Eso es, eso es costumbre, eso no es un trabajo ya No En el 97 Vin Banders Ya había terminado de hacer el film Y lo estaba mostrando aquí en Europa Y en el 97 puedo decir que aquí había Aquí hubo una explosión salsera En Europa Sí Sí A través del film entonces En el 97 fue, sí Bueno A través del film Y creo que hubo una No sé, yo creo que eso fue una historia de un tiempo fenómeno, ¿no? Porque bueno La música tradicional cubana No era una cosa que ahorita estaba aquí a la luz del día Que a todo el mundo le interesaba Cierto O sea que Lo que Vin Banders hizo es A mí, yo Yo decía que esto es Yo tenía un insulto impresionante Porque yo decía ¿Por qué tiene que llegar siempre alguien Del otro extremo del universo? Cierto Hacer un film sobre la música cubana A sacar a todas esas leyendas Todas esa gente Todos esos Mis héroes De mi juventud De la juventud De nuestras mamás De nuestras mamás, sí Sí De... Esta gente Todos los lindos poleros Todas las canciones con las que uno creció Que uno no sabía ni bailar ni nada Y ya le estaban cantando todo eso a uno Y con siete años ya puedes andar despechado por la vida también Y entonces tiene que llegar una persona que bueno No se le puede quitar el mérito No se le puede quitar el mérito Porque Lo que ese hombre hizo fue recordarnos a nosotros Que la herencia La herencia cultural, musical Que... ¡Wow! Que nosotros tenemos ¡Fuego! 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 ¡El fuego de mi tica! Que nosotros tenemos es impresionante Y... Y no la podemos negar ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cierto! ¡Ya! Es que... Es que... Esa combinación de... De dolor... Y... ¡Placer! Y... Y... Y la experiencia de vivir Y todo eso combinado Es impresionante Eso es... ¡Ah! ¡Qué bueno! Y... 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 Como una cubana legítima que eres Eh... Eh... ¿Qué piensa hoy? En día Eh... Porque las personas olvidan Eh... Que... De danzón De rumba De huaracha Eh... Hay pocas personas que... 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 Que conocen Pocos bailarines Conoce sobre... La origen De... 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 De la zarza que nosotros conocemos hoy en día Eh... Eh... Cuenta un poco sobre eso Eh... Aquí en Alemania Si... Si... Las personas conocen Cuando está en Giro Eh... Por ciudades Cuando canta Usted Una... Una... Una salsa Una música cubana Cuando habla De otros ritmos O sea Las personas conocen O no Bueno Eso es interesante Lo que me acabas de preguntar Porque bueno Cuando hay un boom Naturalmente Naturalmente Lo que está de moda Y lo que se escucha Sí Pero... Aquí... Aquí llegó Lo bueno conocido Y lo viejo desconocido A través de los profesores de baile Por ejemplo Cierto Cierto Donde Donde El profesor de baile Que era curioso E inteligente Y tenía buen gusto Hacía su combinación Entre las cosas Eh... Viejas latinas Como la rumba Cha 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 El mambo Y todas esas historias Y entonces ya luego Llegaba a lo que era La salsa moderna ¿No? A través de la clase Una buena profesora Que sé que hace eso María Estela María Estela María Estela hace eso Ajá Bueno, que ahora Ha tenido que reformarse Como todas las cosas Sufren su mutación También Que se ha integrado A la salsa A la zumba Oh, no No Pero bueno Eso también Eso es Pero todas Todas las cosas Sufren una mutación Nada se queda Nada se queda Nada se queda Exactamente Como es Mira las discusiones Absurda Que tenemos Los caribeños Con los suramericanos Y los Y los Y los americanos Que viven En Centroamérica Porque todo el mundo Dice que la salsa Vino de ahí Si Entonces Si vamos a hablar De los orígenes De la salsa Tenemos que hablar De África Porque la salsa Viene de África Los ritmos Por lo menos Son africanos Si, si No, no, no Pero en África Se toca salsa también Ya Un buen ejemplo De lo que te estoy diciendo Es una orquesta Que ya dura Ya un medio siglo Ya en el mercado Africando Ah, cierto Africando Sí Africando Que venían los músicos De Senegal Mezclados Cubanos Tocando La música De nosotros Porque con eso Nos identificamos Los tambores Y toda esa historia Sí Entonces Es interesante Qué bueno Qué bueno Pero yo diría Que la En mi punto de vista Yo creo que también Ahí tiene Hay que darle su mérito A la Quizás A la cultura hispanoamericana Que Porque por ejemplo El danzón Y todas estas formas Que tienen Que tienen un poco Forma Clásica Que viene de la música Clásica de Europa Ahí hay también Su ligera influencia Traída por la Por la cultura hispana De Europa Exactamente Que se mezcla con la africana De eso La mutación Viene de todo Óyeme Mira Vamos a ser sinceros aquí Sí No porque mira Los españoles Dijeron Bueno Vamos a Vamos para la India Que al final Se perdieron Porque no llegaron nunca jamás Que aterrizaron en Cuba Aterrizaron en Cuba Y entonces Bueno Lo que ellos hicieron Fue una barbaridad Porque eso no se hace Déjame 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 decirlo aquí Aprovechar la entrevista Para puntualizar Exactamente Eso no se hace Pero Nos hicieron un favor Mal hecho Pero nos hicieron un favor Ay mi tío No pero es la verdad Se fueron para allá Para la costa de África Para venir Cierto Para Gamma Senegal Y toda esa historia Para allá Nigeria El Congo Y toda esa historia Y entonces Se trajeron todos los negritos Que se piensa que se los robaron Pero algunos los vendieron Vamos a decir la verdad aquí también Y que gracias A los negritos También de ahí viene tu cultura La de Brasil Toda tu zambita Y todo el sabor Lo trajeron los negritos también Con el perdón de la palabra Pero ciertamente Seguro Brasil no fuera Brasil Si no fuera por la cultura afro Que llegó a través de la De la barbarie De la colonización Es como dice Mirta Un favor mal hecho Pero bueno Un favor 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 Yo no sé si llamar eso Un fenómeno social Un fenómeno humano Yo sé que todo el mundo Se empezó a mezclar Así mismo es Yo sé que yo soy negra. Bueno, por lo menos yo digo que yo soy negra, pero en Nigeria no soy un half-caste. Pero la verdad es que en Cuba hay blanco mezclado, negro mezclado, mulato mezclado, chino mezclado, tampoco está mezclado. Entonces la salsa está mezclada. Y entonces claro, entonces la influencia musical está mezclada exactamente. Yo diría que bueno, que en la salsa definitivamente no hay influencia asiática, eso sí se puede dar por sentado. Pero yo pienso que sí, que viene mayormente de África y también hay en el danzón, en la habanera, esos son ritmos que vienen también de, que están influenciados por la música hispana que traen los españoles, ¿no? Un saludo cálido para todos los salseros del mundo, que mueven la cadera sin parar. Ahí nomás. Ya necesita un dominista, caballero. Mitica, la voz del Caribe.